¡Cumbia, Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia, 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 Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia, Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia, Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia, 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 Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia, Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia, Cumbia! ¡Cumbia, Cumbia! ¡Sabor de orquesta! ¡Sabrosos! Soy bonsai maniaco de corazón ¡Hitmo! ¡Sabor de orquesta! ¡Sobio del Caribe! ¡Sobio del Caribe! Soy bonsai maniaco de corazón ¡Siga chiquita! ¡Sabor de orquesta! ¡Ahora! ¡Venga ritmo! ¡Sabrosa! ¡Sobio del Caribe! ¡Conodidad! ¡Oye! Soy bonsai maniaco de corazón Soy bonsai maniaco de corazón